bueno amigos pasemos la página de lo que sucedió este fin de semana y enfoquémonos en el próximo cotejo del equipo torero un partido importante válido por la copa con mevo libertadores y este se dará en el estadio monumental este partido se estará jugando el 19 de abril este miércoles a partir de las 9 de la noche y este es el precio de las entradas para socios de localidad y adherentes tienen la general a 4 dólares la tribuna 6 dólares los palcos a 7.50 la suite a 12.50 para los hinchas la general 8 dólares tribuna 12 palco 15 y la suite a 25 dólares así que amigos y amigas se viene un partido importante un partido que en cierta medida nos ayudará a tener esperanzas de poder clasificar en esta fase de grupos ya desde el día de ayer el equipo torero viene culminando cumpliendo con la rutina de entrenamiento que se tiene para esta semana tal como hemos visto aquí en la imagen tenemos un nuevo cronograma de actividades y bueno todo va enrumbado a ese cotejo a ese partido tan importante por copa libertadores este pasado día domingo se culminó con la rutina de entrenamiento este día lunes comenzó muy por la mañana 8 y media en cierta medida lo rutinario esto para el día de mañana para este próximo día martes se tiene entrenamiento a 8 y media de la mañana luego a las 10 y media concentración y posteriormente conferencia de prensa a partir de las 11 de la mañana donde tendremos a fabián bustos dando declaraciones de cómo se viene preparando el equipo para este partido luego de esto el día miércoles a partir de las 9 de la noche en el estadio monumental partido por segunda fecha de la copa comebol libertadores donde el equipo torero donde barcelona sporting club se medirá ante el bolívar tal como les mencioné actualmente estamos en las rutinas de entrenamiento preparándose para este gran cotejo y de momento no existen mayores novedades en cuanto a problemas físicos en cuanto a estos problemas musculares que se puedan presentar en determinado futbolista de momento la nómina de convocados estaría a disposición de todos los jugadores para fabián bustos y esperemos se pueda realizar un gran cotejo aquí en cierta medida las puertas están abiertas para que barcelona pueda realizar una gran campaña en copa libertadores se tiene el plantel sólo falta mentalizarse para poder cosechar los resultados que se desean para clasificar sin duda luego del triunfo en el estadio rodrigo paz delgado las cosas están un poco más calmadas creo que aquí se le dará la oportunidad fabián bustos para que trabaje con mayor tranquilidad y también esa carga que tenían los futbolistas esperemos si a nivel colectivo crezca el equipo ya que no nos podemos olvidar que aún no está jugando ni al 50% del nivel que se espera que esta plantilla pueda ofrecer en esta temporada 2023 en los tres campeonatos que se vienen prácticamente liga pro copa libertadores y también la copa ecuador así que esperemos si en cuanto al nivel futbolístico se mejore y obviamente creo que este triunfo en el estadio rodrigo paz delgado sin duda han dado un poco de respiro para que la plantilla pueda centrarse más y no tener tanto peso en cuanto a la demanda que hoy por hoy le exige la hinchada obviamente la exigencia estará siempre pero al menos en estos momentos creo que el ambiente es un poco más alegre alrededor del barcelonismo alrededor del barcelonista y esperemos se pueda apoyar en este próximo partido que se vendrá este día miércoles a partir de las 9 de la noche sin duda el horario creo que va a ser algo que va a afectar bastante ya que es un horario no muy cotidiano en el fútbol ecuatoriano 9 de la noche creo que va a ser muy tarde para la mayoría y obviamente sumando los niveles de delincuencia que está atravesando el país así que esto va a ser un poco contraproducente para el aficionado para el que concurra al estadio pero fuera de ello fuera del horario fuera de este partido que iniciará a las 9 de la noche lo más importante es que el fútbol del equipo torero siga creciendo partido a partido y pueda hacerse de la primera fase pueda pasar de la primera etapa de la liga pro y pueda clasificar de esta fase de grupos así que esperemos y se pueda conseguir este resultado se pueda conseguir con los objetivos y obviamente equipo obviamente plantel se tiene suficiente para poder encarar de cara a estos próximos desafíos que se vienen para barcelona importante recordar que para este próximo día martes vamos a tener el entrenamiento la concentración y la conferencia de prensa con fabián bustos así que amigos atentos a la información que saldrá mañana ya que por ahí se ultimarán detalles de cómo viene el equipo previo a este cotejo importante recordar este día miércoles juega barcelona ante el bolívar un partido sumamente importante ya que tiene aún aspiraciones de poder clasificar en esa fase de grupos un grupo que en cierto modo va a ser muy competitivo ya que rivales de peso en este grupo hay cerro porteño palmeiras el bolívar van a ser equipos que hasta lo último van a tratar de competir y tener chances de clasificar lo más importante es que encontraremos como locales así que amigos nos vemos en la próxima excelente día para todos chao